El fujimorista Moisés Mamani, conocido por los denominados Mamani Videos o Keiko Videos, es una figura polémica, considerada para algunos de héroe y para otros un extorsionador. En esta oportunidad al legislador fujimorista se le abrió investigación en la Comisión de Ética del Congreso. Por unanimidad sus integrantes decidieron investigar al legislador puneño por presentar presuntamente información falsa en licitaciones del Estado, además de falsificación de certificados de estudio. Asimismo por el presunto despido arbitrario de una trabajadora gestante y no prestar manutención y alimentos a su hija Aidea Inés Mamani Ramos, todo un rosario de falta. De ser encontrado responsable el fujimorista podría ser suspendido hasta 120 días. Asimismo la Comisión de Ética decidió abrir investigación a la congresista del Frente Amplio, Marielena Foronda, por contratar en su despacho a una persona sentenciada por terrorismo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Nuestras encontraçades anunciadas. Apois.